Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. Tras la propuesta del gobernador de Guanajuato, Diego Sino y Rodríguez Vallejo a los tres poderes para que no suban los sueldos a servidores públicos el siguiente año, ya hubo quien consideró la propuesta. El alcalde de León, Héctor López Santillana, propondrá al ayuntamiento congelar los sueldos del personal directivo e integrantes del ayuntamiento, así como también de las vacantes actuales y cero incremento a la nómina. Los que ya también reconsideraron fueron los diputados locales quienes ya habían aprobado el proyecto de presupuesto 2020 en el que se establecía un aumento salarial del 3.5%, por lo que los legisladores percibirían un total de $202,450,000 pesos mensuales, pero ahora se ajustarán a la solicitud de ahorro. Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, autoridades de Chihuahua y Sonora, así como elementos de la Guardia Nacional, continúan desplegados desde ayer en la zona limítrofe de ambas entidades, con el objetivo de hallar algunas de las personas que fueron reportadas como desaparecidas después de que sufriera un ataque a la familia LeBarón, y para dar con los responsables de los hechos que dejaron un saldo de nueve muertos, tres adultos y seis menores de edad. El lamentable hecho a la familia LeBarón ha mantenido al país en los ojos a nivel internacional. Los presidentes Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador han mantenido comunicación constante también por el hecho. Checa todos los detalles en zonafranca.mx y también quédate pendiente de todas nuestras redes sociales. Mañana, por supuesto, Carmen Martínez te presenta más información. ¡Gracias!